Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Cat Layton. Vamos a terminar el casito en el que le han incriminado. A ver qué pasa. Yo creo que va a ser el bigotudo este. No, el bigotudo no, el detective este. Pero bueno. ¡Oh! Es la pasma, mira. Man está allí. ¿Es él, Mané? Casi me ha dado un ataque. Los huevos de la policía aún no lo han pillado bien. Mané, por ahora hemos logrado desvistarlos en buena parte. Gracias a usted y a su hermano. Lo está haciendo aquí, trabajando. Estoy arreglando la estatua. En serio, no sabía que también hiciera esa clase de trabajos. No nos dedicamos solo a beber té. Ta, ta, ta. Vale. Métase por las calles secundarias. De ahí es más difícil encontrarla. Ese es mi plan. Venga. Adiós. Nos adentramos en el... Venga. Exactamente. Vámonos. Vale. ¿Dónde es Rathman? Ya hemos hablado con él, pero no sé si un puzzlecito, el orbe gigante, este, la bola del mundo. Mira, aquí un puzzle. Vale. Fantasmas y regalos 3. Una niña está desesperada por ganar un muñeco de feria. Así que está probando suerte en un juego de fantasmas y regalos. Para ganar tienes que alinear todos los regalos en horizontal, vertical o diagonal. Pero sí, sin querer, formas una línea completa. Solo con los fantasmas al mover las cajas, al mover las cosas perderás. Puedes mover a los fantasmas y los regalos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Vale. A ver. Esto, vale. Ay, mierda. Eso no creo que hacerlo. Bueno, pues... Bueno, pues... Ah, es que tengo... Un máximo de movimientos. Vale, 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 vale. Perdón, perdonad. Que la están peinando. Y... No sabía que en diagonal... Fua, es complicado, ¿eh? Claro, me quedo sin movimientos. ¿Qué? Claro, me quedo sin movimientos. No puedo. No, no, no. A ver. Creo que tengo que ponerlos todos en esta fila para hacer menos movimientos. Creo yo. Y ahora va. Y ahora va. No, no, no he liado. Punto muerto, tío. No sé en qué fila ponerlo. Es que hasta aquí no puedo. Pero es descalabro porque hace esto. No puedo. No puedo. Si lo intento en diagonal... Sí, sí, ese es By. Vale. Vale. Este si lo muevo aquí y este aquí, a ver, son muchos movimientos, me faltaría un movimiento. A ver, a ver, a ver. Vale, logrado. Vale. Uff, este me ha costado un poquito, eh. Vale, vale, vale. Era complicado este, eh. No me acordaba de haber hecho... Este pone el número 3. No me recordaba de haber hecho los anteriores, la verdad. A ver. Por aquí yo creo que nada más. El periódico este, tampoco. Vale, pues me voy a ir yendo ya. La gente está nada. Bowling Hill y vamos al callejón de Ratman. Nos ayudará Ratman en este caso. Estás perreando, seguimos estando expuestos. Echamos una vista por las calles, más discreto. Ahí. Sabía yo. La ratonera nos dirá algo. Nada más. Joder, me ha hecho ni un puzzle. El humo este, sospechoso es. Vale, pues en esta pantalla no hay ni un... esto. La puerta nada. Anda, mira. Ni me he fijado ni que era. Vale, pues vámonos al callejón de Ratman. Aquí debemos estar a salvo un poco. ¿De dónde? Ahí es. ¡Ratman! Viene nuestra ayuda. Bueno, no creo que venga nuestra ayuda, pero coincidimos con él aquí. El fan coil este. Una monedita. Otra monedita. La avicinada. Esta lamparita tampoco. Pues nada, vamos a hablar con él. ¡Ey! Chatarra, el tatatán. Vamos a ver el sucle. Vamos a arreglar esto. Desactiva la bomba. Esta bomba está a punto de estallar, pero parece que se puede detener si conectas los números del 1 al 6 por orden. Si seleccionas, los paneles numéricos cambiarán de color. Encuentra esta secuencia de números en el tablero bomba. Ah, no se puede en diagonal. Vale, 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 vale. Porque si no era 1, 2, 3, 4, 5... ¡Ey! Ah, vale, que hay otro 6. Hay más 6 es. 1, 2, 3 y no conectan 4. A ver, ¿qué 6 conecta rápido con un 5? Este. Este no. Este sí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo me desayuno puzles como este. No me va a usar el horror Sherlock Holmes por nada. Bastante sencillo este, eh, la verdad. Bastantes puzles en este casito, eh. A ver, Razman, que me contesta. Rod... Venga. Es usted, señor Kent. Eh, quizá a primera vista. Únete a la fiesta. 6, Razman. Me alegra que sea usted. Y no la policía. Salí de patrulla a dar un paseo. Pues algún alma. En problemas veo. Apostaría que he hallado a juzgar por el rostro apresumbrado. Por supuesto yo no lo hice. Es obvio. Esto es un ultraje. Menos personajes a acusarte de un crimen que no has cometido. Pero no todo está perdido. También la buena gente. No ha hecho nada. Bien alta la frente. Eh, eh, eh. Y nada de atormentarte. Hombre, por supuesto. Por eso está elocuencia y paciencia antes o después de mostrar inocencia. Soy inocente. Creo que la verdad acaba prevaleciendo. Aunque no sé cómo va eso. Si se puede dejar oír. Eh... ¿Cuánto tiempo tendré que seguir siendo una fugitiva? ¿Quién va a demostrar que soy inocente? Otra vez hablando sola. Parece que haya estado tan ciega. Sólo puedo... Sólo yo puedo hacerlo. Vale. Con villita... Tatatá... Enigma de la puerta. Depende de ti. Lo mejor que tú para salir de un apuro. Evito. Ejem. Gracias, Razman. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a limpiar tu nombre investigando el caso? Y averiguando quién es el verdadero culpable, naturalmente. Hay que volver a Chanceslame. Si no se han mirado la escena en el crimen... Vale. Pues... Vamos a arriesgarnos. Un misterio sin resolver... Eh, eh, eh. Si no tendré esperanzas de que progreses en el caso del Perro Hablador. Me gustaría darle un buen mordisco. Es el Agagose. Arrogante, si se equivoca de lleno. Totalmente de acuerdo. Vale. Cuarta pista. Ahí. Vale. Vale, vale, vale. Este ya no nos va a decir nada, ¿no? ¿Otra vez? Ya no nos queda nada más, yo creo. A la bicicleta, a Chanceslame. Por suerte, no era policía, entonces volvemos a nuestro territorio. Mejor suerte, ¿es? O2-o2. Ah, va. A la bicicleta. A la bicicleta, estará fuerte! y esto bola aplastadora huye de la bola seguida una ruta concreta desde la esquina superior izquierda la bola y la bici se mueven al mismo tiempo en cada turno avanza una casilla sola la bici no puede volver a pasar por la casilla donde ha estado antes a ver, espera yo puedo hacer así ah, vale, ya lo pillo digo, ¿a dónde tengo que huir? ya está solo tengo que moverme detrás de ella ah, si hago esto punto muerto vale, vale, vale vale, pues hago así así yo hago lo contrario a ella así tengo recorrido de sobra creo yo perfecto vale, vale, vale era bastante sencillo al principio no lo entendía pensé que hacía el recorrido sin más y ya está vale, ya lo pillé me costó entenderlo no me fastidies no me corto detrás de eso, verdad? Me cuesta creer semejante estáticas. ¿Quién podría haber sido? Me parece un poco excesivo para la policía. Quizá están tan desesperados por la otra parte que he metido toda noción de lo que está bien y del mal. Vayamos al trébol. Venga, pero si yo ya la había dado. Ir en bici. Ir en marcha. Estaba convencida de que dejarían efectivos aquí. Pues si yo regresaba. ¿Crees que han dejado en su empeño de otra parte? No es probable. Es terco como una mula. Gracias aquí otra vez. Hola. Gracias por ayudarnos antes. Es que no hay policías aquí. Han vuelto ya al caso. Todo ha sido igual. Hace poco había policías por todas partes. Pero de repente han desaparecido todos. Ya veo. Me he preguntado dónde habrán ido. La Sebrina. La Sebrina. Sebrina. Yo creo que no hay nada nuevo. La Sebrina sabe que vamos a la tienda y que queríamos investigar al caso. Apostaría por ello. No hay policías en la tienda. Unos guardias. investiguemos. Mira el casito aquí lo primero. Mira. Aparte de eso no hay ninguna tal. Hayan cometido un asesinato. Todo parece normal. Las estanterías siguen donde estaban. Lo cual descarta el móvil del robo. Quizá fue algún conocido de la dueña. Alguien resentido. Explicaría que no hay segundos de lucha. O simplemente murió. Este será el sombrero que quiere. Para verlo desde aquí. Siempre usaba la cabeza de ese maniquí para mostrar sus sombreros más elegantes. Espera un segundo. Es un poco raro. Aparte de tu forma de pensar el qué. Anoche cuando vine ese sombrero estaba derecho no torcido. ¿Quién se acordaría de algo así? Pues yo estoy segura de que me pase. Anoche un buen rato mirando ese sombrero. Está sugeriendo que entre la noche y en este momento alguien ha movido el sombrero. Diablos. Sí. Eso es lo que estoy sugiriendo. Y no me imagino a la señorita tal haciéndolo así que tal vez fuera el asesino. Bajaré la cabeza del maniquí. Le golpearon con eso. ¿Qué es eso? La cabeza está bollada. Mira, estaba así antes. No lo sé. Tenía puesto el sombrero. Me pregunto cuál habrá bollado. que te mueves más de lo que quiero. Vale, vale, vale. Nos queda una última pistita. Una silueta. Si el pollo de la cabeza del maniquí fuera relevante. Me pregunto... Oh, ¿qué pasa a ser? Alguien viene. ¿Podré ser la plasma? Sabía que estarías aquí. Ves la perfecta. Te estaba esperando. Pensé que tendría la convencionada de venir. Puede que tú sí. Yo me base en el análisis científico de datos. Tatatata. Vendrán. Nosotros... No, el inspector no vendrá. Le doy información falsa. Ahora estoy investigando un lugar aleatorio sin relación contigo. Ah, ya veo. Porque fue usted quien sacó la policía de Johnson Lane, eh. Me ha dado una pista falsa. Correcto. Pero no crees que lo hice por ti. Al principio creí que era necesario atraparte para llegar a la verdad de este asunto. Pero estaba equivocada. Perdón. Se ha precipitado en conclusiones. No ha investigado lo suficiente. Sus deducciones dejan mucho que desear. Sin atajos. No me gusta eso. En otras palabras. No crees que yo lo hiciera. Eh... De lo que hablo es la investigación en condiciones. Tatatatán. Vaso. Nuevas son pruebas. No hay ninguna especie de lealtad malentendida por tu parte. Tienes escuelas. Eso... De por sí es una prueba. Tatatán. ¿Cómo este puzzle? Vamos a resolverle el puzzlecito. Vale, vale, vale. Bolas y trolas. Uh. Hay cuatro personas hablando junto a una caja con un casillero 4x4. A dice... Hay dos bolas en cada línea vertical. B dice... Hay una bola en cada línea horizontal. Hay una bola en cada una de las cuatro esquinas. ¿Cuántas? Ah, no. Dice la verdad. Dos de las cuatro personas mienten. En cada casilla cabe una bola. ¿Cuántas hay en total? Dos bolas en cada línea vertical. Dos de las cuatro personas mienten. Ah, no. Dice la verdad. Ese seguro que miente. Hay una bola en cada línea en horizontal. Si hacemos... Una. Dos. Tres. Cuatro. Más esta esquina. Cinco. Seis. Seis. Suponiendo... que B y C dicen... La verdad. Hay seis. Si A dice... Hay dos bolas en cada línea vertical... habría ocho. Hay una bola en cada una de las cuatro esquinas. Yo voy a poner seis. Ya he visto cómo resolverlo. Así no, Catriel. Así no. Pues entonces son ocho porque... Ah, perdón. Tienen que ser ocho. ¿Por qué? Hay una bola en cada línea horizontal. Y hay una bola en las cuatro esquinas. Pero claro. Estamos suponiendo ya que dos dicen la verdad. Pero si... D dice la verdad y A dice la verdad y B y C no... Hay ocho porque son dos por cada línea vertical. Vamos a poner ocho. Ya he visto cómo resolverlo. Y así es como se hace. Vale. Ah, pero que... Vale. Vale, vale, vale. Correcto. Eh, eh, eh. Detector de ventilas andante. Pesa la presa una cacería humana. Te enseñaré algo interesante. El informe de la autopsia. Dice que está muerta. Eso ya lo sabía. Le dieron un golpe en la cabeza. Y tiene moratones en el pecho. ¿Qué nos dice eso? Moratones en el pecho. Me tiene descolocada. Lo reconozco. Eh... Sintiendo bien, las lesiones en el pecho no tienen nada que ver con la causa de la muerte. ¿Correcto? A ver, puede ser que se le cayese eso y se cae. No sé. No está claro que pudiese producirse esas heridas. El golpe en el cráneo es la causa de la muerte, sin duda. Parece que la víctima fue golpeada con un objeto contundante que se desconoce. En cualquier caso, esa es toda la información que puedo darte hasta ahora en adelante. Apañártela solas. Vale. Solo lo hice porque no soporto la idea de abusar falsamente. El análisis criminológico revela claramente que el culpable del caso no encaja en tu perfil por no mencionar el qué. Que, pese a nuestras diferencias, veo que eres una persona honesta, de buenas intenciones, ta ta ta... Eso sí, demuestro el análisis ahora depende de ti estarán acertada. Vale. Doña Tormenta Perfecta no muerde. Aliada... ¿Cómo se los hizo? Un golpe en la cabeza, que eso está claro que es arriba. Así que fue un asesinato, desde mi punto de vista, porque han colocado la cabeza arriba, si no se hubiese caído. Lo de moratones en el tórax a mí me desconcierta. Puede que se le haya caído, se haya golpeado o se diese con la mesa... Y tal. Caso resuelto, vale. Resuélvelo. Venga. ¿Me estoy dando? Sí. ¿De veras? ¿Y puedo demostrar mi inocencia? Entonces... ¿Por qué la Maratón...? ¿No ves el picorde en la cabeza? Aunque no tengo pulgar... Lo único que tenemos que hacer es esperar... El asesino viene hacia aquí. ¿Qué? Catriel Layton. Aquí estás. Ya te tengo. ¡Oh, oh! ¡Nos ha pillado! En el momento justo. Bien. ¡Señorita Layton! ¿Qué? ¿Es usted quien me tiene a mí o al revés? ¿Cómo dices? Este misterio ya es historia Sí, el artífice de esta conspiración es alguien llevado por la mayor de las envidias Envidiada a mi éxito ¿No es verdad, Inspector Jefe Albion Battleton? Por favor Usted está detrás de todo esto, ¿verdad? Usted es el que me ha prendido una trampa ¿Y no? Y yo, por supuesto, soy inocente ¿Qué estás diciendo, Kat? ¿El Inspector Jefe? ¿En serio? ¿Has perdido la cabeza? Explícate Ustedes dos siempre han competido a lo largo de sus carreras Pero últimamente usted ha ido perdiendo terreno, ¿verdad, Inspector Jefe? Así que tramó un enrevesado plan ¿Qué plan? Cuando supo que el Inspector Hastings se había estado beneficiando de mi talento para resolver puzles Empezó a cavilar Y decidió culparme de un asesinato Así también desacreditaría a su rival por solicitar la ayuda de una asesina Eso que dice no es cierto, ¿verdad, Battleton? Siempre pensé que era una rivalidad amistosa ¿Cómo has podido hacer algo así? Quiero decir, matar a alguien No saquemos conclusiones precipitadas, Inspector Su colega puede ser muy albion y puede ser mucho Battleton Pero no es un asesino No te sigo La señorita Adler estaba intentando bajar la cabeza de un maniquí de lo alto de un armario Por desgracia cayó sobre ella asestándole un golpe mortal en el cráneo Pero has dicho que todo era un plan de Battleton ¿Cómo pudo haber planeado eso? Eso es porque no tiene la secuencia correcta de acontecimientos El Inspector Jefe fue quien descubrió el cuerpo de la señorita Adler Fue entonces cuando empezó a tramar todo el plan ¿Tanto te importaba tomar la delantera? Me crié en la miseria, ¿sabes? En la más absoluta miseria Pero si eres el Inspector Jefe Para mí, el poder y la prosperidad lo son absolutamente todo Si me sobrepasas, volveré a ser un fracasado Un don nadie Un cero a la izquierda Lo que me desconcertó al principio fueron todos los moratones en el cuerpo de la señorita Adler Eso fue porque intentó desesperadamente reanimarla ¿No es cierto? Así es Pobre mujer Creo que todo cuadra ¿Un competidor sin escrúpulos? Desde luego ¿Un asesino? Ni hablar ¿No está de acuerdo Inspector Hastings? Supongo que se puede decir que... Sí El accidente fue de lo más desafortunado Pero gracias a los veracines de Chancellor Lens Pude demostrar la falsedad E informe de acusación del asesino Que se inventaron contra mí Jamás olvidaré la lealtad de esas personas Que me apoyaron y nunca dejaron de creer En mi inocencia Perfecto Ya seamos guardar chicos Vamos a guardar De 108 Pasamos a 121 Oye, bastantes puzzles 13 puzzles en este... En este casito Bastante... Bastante bien Hay un nuevo caso en la oficina The last one Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya gustado este caso Ha sido bastante trepidante Creo que ha sido el más rápido de... De los 11 casos que llevamos Está bastante guay Y nada chicos Espero que os haya divertido Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero que os cuente en el siguiente vídeo No me falléis